Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Hoy el presidente López Obrador se fue otra vez contra la prensa perruna y servil, esta prensa que es la que sigue trabajando para la oposición y que sigue siendo financiada por la oposición. Y es que hoy se fue con todo en contra de Pedro Ferriz por las mentiras, las falsedades que ha estado difundiendo en sus redes sociales. Y la pregunta que surge es, ¿quién les paga? Afortunadamente, el día de ayer tuvimos una respuesta muy contundente, y esto desde el martes del Jaguar. Laida Sanzoas reveló una serie de conversaciones donde, en el caso de Campeche, se le entregaron varios millones de pesos a Televisa. Esto ha llevado también a que el presidente impulse una reforma para frenar, a través de una disposición, un tope presupuestal, este financiamiento excesivo de los gobernadores de oposición a los Pedro Ferriz de Con, a las Aristeguis y demás. De esto vamos a hablar el día de hoy, cómo está todo este escenario en el marco también de una controversia, que quiere presentar el pan más controversias que van a presentar el día de hoy y en los próximos días. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal, y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar con los personajes en cuestión, con estos periodistas, entre comillas, voceros, que son los que están empezando a ser mencionados por el presidente López Obrador. Bueno, ya llevan varias veces. Uno de ellos, Pedro Ferriz. Y es que están impulsando una idea, una versión, completamente descabellada, pero es que no tienen nada que criticarle al presidente, y terminan en esto, asegurando que se practica brujería en Palacio Nacional. Sale un tuit, por ejemplo, de un usuario que dice, ya se destapó que López tiene santeros en Palacio Nacional, pagados por ti y por mí. No sorprende, la santería es una religión de criminales, no por nada Cuba es el país con más seguidores. Las decisiones más importantes del país son tomadas por brujos. Fue lo que señaló este usuario, que también se suma a esta corriente, a esta idea de que se practica así esta actividad en Palacio Nacional, y que son los brujos los que están gobernando este país. Y si bien este mensaje lo sube un usuario, que bueno, sabemos también hay muchos bots, troles y demás en las redes sociales, lo lamentable para los periodistas es que personajes como Pedro Ferriz retomen esta idea y también la empiecen a impulsar. ¿Por qué? Porque el presidente participa en estos rituales tradicionales en diferentes partes del país. Y con eso, con eso Pedro Ferriz sube sus evidencias, lo cual ameritó una respuesta del presidente López Obrador, que fue lo que justamente mencionó sobre estos mensajes y también sobre estos periodistas, cómo todos están relacionados, cómo se conocen los unos a los otros, han trabajado juntos y por eso piensan de la misma manera, aunque unos son más descarados que otros, esto definitivamente. Eso es lo que mencionó el presidente. Anlo recurre a la brujería, santería, magia negra y rituales de muerte para llegar y acumular poder. Ya tuvo lo que quiso, ahora va de regreso. Eso se llama karma o justicia divina. Estar en rituales, dondequiera que voy, me limpian y para mí es un orgullo, porque es parte de nuestras culturas, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres. Es el México profundo. Pero bueno, Pedro Ferriz, pero hay otra de Pedro Ferriz. Ahora sí que vamos a hacer así, de extremo a extremo. Vámonos al condón. Sí, 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 está durito, pero sí, pero ayuda. Es de Pedro Ferriz. Pero es para los jóvenes, pues, también y para todos. Todos se enojan porque tenían de ídolo a Pedro Ferriz y de repente ven todo esto y dicen, pues, no era yo tan inteligente ni porque estudié maestría y doctorado hasta en el extranjero. Yo siguiendo a Pedro Ferriz y mire. Bueno, pues, resulta que esa foto no es mía. Este, la pusieron ahí. Es de el presidente Tron. Para los jóvenes, cuando estaba en su apogeo Ferriz de Conn, trabajaban con él, Carmen Aristegui, Javier Solorzano. Y él era el más duro, el más derechoso. Y Carmen y Javier Solorzano aparecían como más objetivos. Ese era el juego. Pues es lo que menciona el presidente y es importante esto para quienes no lo tengan en claro, sobre todo, pues, cómo era el trabajo antes, cómo estaban reunidos, cómo, pues, juntos, estos tres periodistas, finalmente se encargaban de ir sacando la información, presentándola, y cómo también tenían todo un montaje para generar la percepción de que era una emisión o un programa o un trabajo equilibrado. Lo cual, ya vemos, no es, finalmente no es así. Incluso el presidente, cuando se refirió a Carmen Aristegui el día de hoy, se refirió que, bueno, engañó a mucha gente. Y sí, definitivamente, mucha, mucha gente terminó siendo engañada ahora que ya descubre finalmente su verdadero rostro. Por ejemplo, Carmen Aristegui estará siendo una de las presentadoras del libro que escribió Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama en contra del plan B para defender al INE acompañada de José Woldenberg. Digo, nada más para que tengamos claridad también del camino, del verdadero camino de Aristegui, que es similar al de Pedro Ferriz de Consuelo, que tiene un estilo finalmente distinto. Ahora, la pregunta en todo esto finalmente es cómo han podido sobrevivir tanto tiempo después de que llegó la 4T, porque se acabó el Chayote, lo sabemos muy bien, con la llegada del presidente López Obrador. Y es que justamente esto ha sido gracias a los gobiernos estatales, los gobiernos opositores en los estados que han estado patrocinando a estos medios nacionales. Por eso es que insisten, insisten, insisten en irse en contra del presidente en una línea que es la que les marcan los verdaderos dueños del dinero, en este caso los gobernadores. Y para muestra, para muestra un botón. El día de ayer Laida Sanzores habló de la cantidad de dinero, la absurda cantidad de dinero que gastó Alito Moreno en medios de comunicación siendo gobernador. Y miren que el estado de Campeche es un estado que tiene relativamente poco presupuesto en comparación a otras entidades del país. El día de ayer Laida Sanzores reveló un audio en donde se habla o aparece una conversación con uno de los directivos de Televisa en donde se menciona también pagos de alrededor de 12 millones de pesos de un trabajo, un trabajo que se suma al resto de los pagos que se hacen de manera regular y cotidiana o se hacían de manera regular y cotidiana desde el estado de Campeche al gobierno, a Televisa, a esta empresa a través de uno de sus directivos que es justamente este señor, Michelle Bauer. Esto fue lo que reveló Laida el día de ayer. Conversación con Michelle Bauer ¿Cómo estás? Soy Michelle Bauer Televisa, saludos. Te van a llamar ya de manera directa y esto es aparte de los dos iPads que quedamos en la mañana. Te va a llamar Paloma y vas a facturar tres iPads PRI de los nueve iPads que te deben. Yo te voy a dar dos iPads hoy o mañana, serían cinco. Y ya solo Campeche te da cuatro iPads y quedan los nueve iPads resueltos. Más rápido no se puede y cumplimos todos. Ahí hacemos una pausa. Los iPads son millones de pesos. Eso es a lo que se refiere y así es como está distribuido y hace la vaquita para pagarle a Televisa y Paloma es Paloma Sánchez que es la encargada de comunicación social del PRI y que también fue la que denunció a la edad Sanzores por este asunto de los PACs. Entonces, bueno, seguimos escuchando. Perfecto, te lo agradezco. Vamos con todo. Ya quedamos entonces. Ya sabes que yo soy de volada y rápido. Entonces el 15 van para abajo y nosotros para arriba y ya vamos caminando. El día 16 de abril viernes me mandas a la persona. Campeche, llegando que me llame dime su nombre me pongo de acuerdo con él y que me escriba para ver los pendientes de Campeche. Listo, así lo hacemos. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Ya me puse de acuerdo para los tres iPads. Quedarían pendientes ocho iPads. Tú me dices cómo le hacemos con esos. Muchas gracias. Son dos que te voy a dar para que sean cinco y que el gobierno del estado de Campeche dé cuatro. Son los nueve que quedaban ahí, ¿no? Ya sin descontar nada y a partir del otro mes metes tu factura normalmente. Pero avanzamos con todo. Perfecto. Y faltarían los dos de TV y novelas. Hoy ya había Vladimir para eso también. Ok, eso lo ajustamos y lo vemos. Le damos para adelante. Muy bien. Yo te mando ese tema mañana. Es lo de Nuevo León que platicamos ayer. Sí, lo tengo que ver con ellos a ver para que jale. Te aviso el fin de semana. Los veo. Mándame la información de qué es el tiraje que tiene su Nuevo León. ¿Cuántas van y qué ayudaría ahí? Sí, claro. Bueno, ayúdanos a que los 5 más 2 queden antes del 16 que subiríamos el canal en Yucatán para estar a mano con eso. Gracias. Yo lo veo, hermano. No está sencillo. Estamos avanzando porque estamos cubriendo más de 12 millones de pesos. Y en estos tiempos no está fácil. Tú lo sabes. Yo lo veo y le vamos dando para adelante. Todo se resuelve. Estoy atento. Entiendo, perfecto. Pero ya ves que Javier trae esa presión también. Vamos adelante. Sí, lo vamos a sacar adelante. Listo, yo te aviso. Bueno, es lo que revela entonces Laida. La Sanzora es así el manejo de los millones de pesos. Aquí lo importante también es que los pagos, varios de estos que se mencionan en este chat se hicieron cuando Alito ya no estaba en el PRI. Cuando ya había un gobernador interino, un gobernador sustituto que fue este señor Aiza que terminó el gobierno de Alito Moreno y que seguía pagándole de acuerdo a las indicaciones de Alito Moreno a Televisa. O sea, imagínese lo que se gastó porque estamos hablando acá de una empresa. Ahora imagínense a TV Azteca, ahora imagínense a Reforma, imagínense a Proceso, todos estos medios que son financiados en el Universal, etcétera, también, por estos gobiernos estatales. Incluso, la propia Laia Sanzora reveló una cantidad. ¿Cuánto habría gastado Alito Moreno? Señala que son aproximadamente 780 millones de pesos lo que se habría gastado cuando menos, cuando menos en los medios de comunicación durante el sexenio de Alito. Incluso sacó unos datos de este señor Alejandro Arceo que es uno de los que se vieron más beneficiados en el gobierno de Alito que durante los 6 años de su gubernatura recibió 447 millones. Por eso les decía, en este caso hablamos o escuchamos el caso de Televisa, pero esto se repite. Ahora imagínense lo que sucede en los otros estados de oposición. Ahí está Coahuila que tiene más presupuesto. Está el Estado de México que ni se diga, tiene muchísimo, muchísimo más presupuesto que el Estado de Campeche. Súmenle Guanajuato, súmenle Querétaro, súmenle los otros estados de oposición. Por eso es que los medios estaban muy tranquilos y seguros con su vaquita que estaban armando con los gobiernos estatales hasta, hasta que llegó el plan B del presidente López Obrador. En estos últimos días les reportamos que el plan B del presidente López Obrador los mete en problemas a los gobernadores y a los medios porque establece un tope. En esta Ley General de Comunicación Social que fue aprobada por ya los diputados, se establece un tope de .1% para cada entidad gubernamental, .1% para el gobierno federal, .1% para los estados y .1% para los municipios. En el caso del gobierno federal son alrededor de 8 mil millones. En el caso particular de Campeche que estábamos viendo, Alito habría gastado aproximadamente 780 millones de pesos, la cantidad se reduciría aproximadamente 120 millones. O sea, es una reducción bastante, bastante sustancial y esto es lo que empieza a provocar las controversias que se han estado presentando. El día de antier presentaron una controversia en donde terminaron corriendo a gritos a los panistas y a los priistas. El día de hoy se anunció que van a presentar otra controversia por el mismo tema. Ahora lo van a hacer los diputados de todos los partidos de oposición justamente para frenar esta ley. ¿Por qué? Porque sin el chayote no van a poder pagar a los medios y sin estos medios no van a poder ellos impulsar a sus aspirantes presidenciales y están que no los calienta el sol. Ahora, el presidente López Obrador también habló sobre este tema. Se le preguntó si él apoya este recorte incluso hasta de mala leche se le dijo oiga, es que porque el argumento es este es que se van a despedir a fotógrafos periodistas es que van a cerrar los medios es que están en peligro estos medios y pues entonces hay que echarlo para atrás y dije al presidente pues no es que esto es parte es parte de la hostilidad porque la verdad es que la verdad es que no se miden y repito Alito Moreno es uno de los casos pero esto se repite en otras entidades del país esto menciona el presidente yo siento que se abusó mucho eran raudales chorros de dinero para los medios de información muchísimo dinero para los medios de información y no sólo en lo federal en lo nacional en los estados yo iba a Coahuila y me cercaban cuando estaban los Moreiras en su apogeo me presionaban para sacarme una nota y poderla manejar al día siguiente en contra nuestra un asedio pero una nube de periodistas de periodistas rodeando hasta me golpeaban con las grabadoras los micrófonos mandados por los gobiernos estatales en todos lados y todavía sigue existiendo eso porque los convenios con los medios son jugosísimos entonces tiene que haber moderación si tiene que haber publicidad pero no tanto ahora que están las elecciones allá en Coahuila ya me imagino a los medios ya me los imagino a todos 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 porque ese es un estado donde siempre han subvencionado en exceso a los medios pues es lo que señala el presidente López Obrador esto es lo que sucede en los estados de oposición y lo que ha venido sucediendo sobre todo en estos últimos cuatro años porque son los años en los que se quedaron sin el dinero del gobierno federal y así es como sobreviven y han sobrevivido y siguen dándose también la gran vida por eso es que siguen apareciendo medios como en el caso de Latinos con mucha mucha producción viajando incluso al mundial porque son los gobiernos de los estados ahí sabemos Michoacán le metió muchísima lana para la creación de este proyecto de Latinos y ahora con esto lo que se busca justamente es evitar que se siga desviando tanto dinero del pueblo para ayudar a estos empresarios de los medios de comunicación que se sirven con la cuchara grande y que se ha convertido en un verdadero problema con estos gobiernos priistas y panistas y también vamos a meter a los de Movimiento Ciudadano porque también créanme allá se paga también mucho y repito son estados que tienen muchísimo más presupuesto que el estado de Campeche porque tienen muchísima más población incluso también en el aspecto territorial pero bueno así está este escenario y pues bueno a ver cómo les va a los ferrices a los aristegui y a todos estos personajes que se han distinguido por decir mentiras tantos tantos años bien amigos yo con esto termino les agradezco que me hayan acompañado en la emisión si les gustó el video les invito que se suscriban al canal también les agradezco mucho el like y les invito que sigan pendientes de los próximos videos y nos vemos a la próxima con mucha más información gracias